Y tenemos información de Dana Paola, señoras y señores. La cantante continúa con inconvenientes a lo largo de su gira Éxtasis. Esto ocurrió durante uno de sus shows en el Coloso de Reforma. Ay, bueno, pues resulta que Dana se encontraba a varios metros de altura colgada de un arnés, el cual pues la llevaría a una plataforma, pero las cosas no salieron bien y el arnés, pues, ay, no, la arrastró fuera de la plataforma y por suerte Dana reaccionó con humor y continuó con el show, aunque todo pudo haber resultado incluso en una tragedia. Bendito Dios que así no fue. La verdad que sí, yo creo que a veces dicen que en las películas o producciones hay como que jinx o cositas que van pasando así como, ya sabes, pero ojalá que no sea para Dana Paola nada malo, ¿ok? Ya, más esto y ya, no más. Sí, ya, ya, por favor, Dana.